Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. ¿Nos programan así? ¿Hay unas élites, lo pongo como pregunta, claro, que realmente diseñan la forma en que se va construyendo el presente y el futuro? ¿Somos conejillos de indias, de una serie de organismos, de una serie de parámetros que nos van provocando angustias y al mismo tiempo nos ofrecen las soluciones? En los últimos años, y vosotros, oyentes milenarios, lo sabéis muy bien, ha crecido la teoría del sistema de la conspiración y al mismo tiempo ha crecido el concepto, un poco brumoso, difícil de describir, pero constantemente mencionado de el sistema. Se habla del sistema y de los antisistema. Se habla del sistema como elemento en el que estamos, al que pertenecemos, como si fuésemos ovejas de un gran redil. Pero la pregunta que está detrás es ¿Quién genera el sistema? ¿Qué es exactamente el sistema? ¿Qué tela de araña nos envuelve a todos con estímulos, con modas, con programación casi mental, con deseos irrefrenables? ¿Quién está detrás de la tramoya de la realidad? Se habla de grupos de opinión, se habla de personas intelectualmente preparadas que diseñan tiempo antes lo que va a ser el futuro. Pero, de un tiempo a esta parte, se ha empezado a hablar también de asociaciones, de unión de mentes privilegiadas, radicadas sobre todo en Estados Unidos en un principio, que han programado o desplegado el mapa de la realidad del sistema de hoy. Y nosotros queremos hacer un experimento arriesgado, que es zambullirnos en busca de la raíz de todo esto, de cómo empezó, cómo se desplegó y hasta qué punto nos afecta. Imagino que la primera misión de la persona que quiere despertar un poco es darse cuenta de en qué entorno vive, quizá un entorno de aparente engaño. ¿Engaño o autoengaño? Hemos titulado este dosier, nos programan así, que creo que define perfectamente la esencia de este misterio, de verdad, una incógnita grande, porque es como una gran forma casi de sistema nervioso que nos afecta a todos, querámoslo o no. Vivimos en una sociedad y la sociedad, como hemos visto en ese inicio, tiene sus deseos, tiene sus mensajes y es capaz incluso de generarlos en su público. Hay quien dice que uno de los males de Occidente es estar permanentemente perdidos en busca de cosas que realmente no se necesitan. Pero ¿quién hace que necesitemos realmente esas cosas? Y sería muy burdo, sería muy sencillo, sería falaz, seguramente, pensar solo en multinacionales, publicistas, empresarios, que necesitan sus ingresos. Todos intuimos que hay algo más detrás. ¿Es el propio ser humano, sus oscuridades? ¿O hay compañías que desde hace un tiempo están perfectamente engrasando sus maquinarias para que poco a poco nosotros vayamos en esa especie de cinta transportadora? Todo esto es qué compras, cómo te vistes, qué quieres ser, estilos de vida, todo eso como una caja de Pandora que esta noche intentamos abrir. En España se habla poco de esta historia, en Estados Unidos se habla mucho. En España no hay mucha gente antisistema, en el sentido de que ahora sí, evidentemente, se habla, pero siempre con los mismos parámetros políticos. Nosotros queremos ir mucho más allá. Yo recuerdo una canción del mítico grupo idealizado, y por internet es curioso, el grupo de punk escorbuto, de la margen izquierda del nerdión, que su primera canción, es muy curioso, se llamaba O se engañan así, era muy básica en el sentido lírico, pero ya en los 70 era una especie de ataque a lo que ellos veían, ellos que eran antitodo, y de una vida un tanto lumpen y marginal, ellos cantaban que algo empezaba a sentirse, esa tela de araña cerniéndose sobre nosotros, empezaba a asfixiar al ser humano. Y no da igual, no ocurría en Denver, en Nueva York o en Chicago, ocurría en la fabril margen izquierda de Bilbao, es decir, el mundo empezaba a ser global, los deseos y angustias empezaban a ser globales, las sensaciones de vértigo empezaban a ser globales, y también, cómo no, la impresión de que estábamos siendo llevados todos por un camino, sin saber muy bien adónde, también empezaba a ser una realidad universal. O se engañan así, nosotros no hemos ido tan lejos, y simplemente, y si queréis, os unís a esta aventura para descubrir por qué, o cómo, o hasta donde sea posible, lo hemos titulado, repito, nos programan así. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Bueno, hay quien piensa, y ojo, eh, ojo que esta noche hay varios zapatazos fuertes, que podemos estar a favor o completamente en contra, y me incluyo, es decir, es lo bueno de esto. Las redes sociales, que tienen un lado maravilloso, para algunos psiquiatras, por ejemplo, son un elemento perfecto de este sistema de programación. Así que a través de ellas, utilizando su lado bueno, vamos a comunicarnos con toda la audiencia para que también nos pregunten, hay cosas muy interesantes, y que además, repito, nos tocan a todos, no hace falta ser experto. Santi ha hecho el proceso maravilloso de convertir en muy comprensible, para nosotros los primeros, una información que es erudita, y que habitualmente no salía de los cenáculos, de académicos, sociólogos, y programadores, digamos, neuronales. Pues bueno, esperemos que esos mensajes que nos hagan llegar a través de las redes sociales no estén programados por alguien, o por algo, que a veces parece que sí, que alguien los maneja, y sean libres. Vamos a dar las vías de contacto a través del correo electrónico, mileniotresconúmero, arroba cadenaser.com, y en las redes sociales nos tienen que buscar como Nave del Misterio, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Google+. Guillermo León y Diego Marañón, preparando todo en ikergimenez.com, y en nadelmisterio.com, en todas nuestras webs, y con elementos que os van a interesar, seguro, porque estamos en un tiempo donde empezamos a despojarnos de dudas, y empezamos a atisbar, a mirar al otro lado de la tramoya, buscando el origen de algunas cosas que son pura historia de la sociología. Para muchos no será misterio, para mí este misterio supera a otros muchos, os lo aseguro. Fermín Agustín, o el calero, al otro lado de esta nave, que en este caso intenta acudir al origen de la telaraña. Podríamos llamarlo así también. Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Dispuesto? Dispuesto. Vamos a asombrarnos, porque todos estamos siendo manipulados. Ojo, que nadie piense que hay unos héroes que hablan desde una superioridad y que saben más que otros. Seremos conscientes de muchas cosas, de cómo nos influyen, de nuestros comportamientos. ¿Quién nos lo cuenta? Pues ni más ni menos que alguien que aparte de, desde hace 20 años, trabajar en el ámbito de la conspiración, de ser un divulgador que todos conocéis, como es Santiago Camacho, él, que quizás sea una parte más desconocida, ha estudiado publicidad. Santiago Camacho es publicista. Conoce muy bien los nexos, las necesidades y los bálsamos para el público. Y el mundo de la publicidad, sin denostarlo, porque yo creo que es vital, pero también, evidentemente, está influenciado por estas programaciones. Veíamos ese primer corte, y quiero, antes de que empecemos el dosier, que os quedéis con uno de los elementos, con una de las preguntas, con uno de los términos más inquietantes, pero que esta noche se van a relucir como uno de los orígenes de la telaraña. Instituto Tavistock. Dosier, de verdad, creo que para apuntar. Yo estoy aquí con mis apuntes, dispuesto a aprender. ¿Vosotros? Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Instituto Tavistock. ¿De qué estamos hablando cuando se crea? Pues estamos hablando de, probablemente, el eje sobre el cual va a girar buena parte de nuestra argumentación de esta noche. Porque todos hemos intuido, como muy bien has dicho, que esa sociedad que nos intenta controlar, que intenta mediatizar nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestro voto, prácticamente todos nuestros actos como ciudadanos, parece que subyace como una cierta estrategia, como una cierta coherencia. Pero claro, parece muy decospiranoico pensar que realmente hay alguien planeando cómo va a ser la sociedad o de qué forma conducir y manipular las mentes de las personas. Y sin embargo, sí existen esas organizaciones. No como tales, no existen unos señores, como nos los imaginamos, trajeados y absolutamente entregados al mal, sino que en este caso serían más bien un grupo de apacibles académicos británicos con sus chaquetas de tweed y sus jerseys de punto que están reunidos en clases, en aulas, alrededor de pizarras, trazando ecuaciones, viendo curvas, analizando estadísticas. Básicamente estamos hablando de grupos como este Instituto Tavistock y otros muchos asociados en Estados Unidos, el Instituto Stanford, la RAND Corporation. ¿Qué son estos grupos? Estos grupos son lo que se denominan fundaciones o think tanks que se dedican a analizar el comportamiento social y sobre todo a crear formas de manipularlo. El Instituto Tavistock, según su propia página web, fue creado en 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial y según esa misma página web, sus clientes, es una organización sin ánimo de lucro, pero a la que se puede dirigir, ¿quién? Pues se pueden dirigir gobiernos, se pueden dirigir multinacionales, multinacionales, se pueden dirigir organizaciones como servicios de inteligencia, partidos políticos, ¿para qué? Para diseñar estrategias para el manejo de ámbitos como el gobierno, la industria, la salud, la educación. Es decir, básicamente si uno de estos organismos tiene un problema, yo que sé, mis empleados están descontentos o en mis fábricas del tercer mundo me están organizando huelgas, pues esta gente se dedica a diseñar esas estrategias para minimizar esos problemas y sobre todo hacerlo de tal manera que los propios manipulados no se den cuenta de que lo están siendo. Esto nace en 1920 bajo el nombre de Clínica Tavistock. Se llama Clínicas Tavistock porque un mecenas, Helbrand Arthur Russell, marqués de Tavistock, que es el que le da nombre, decide reunir a un grupo de psicólogos, la psicología estaba en pañales en aquel momento, que analicen y sobre todo trabajen en los problemas que se han derivado de la Primera Guerra Mundial. Cosas como el pánico colectivo de los bombardeos, lo que se denominaba entonces fatiga de combate, que hoy llamamos síndrome de estrés postraumático, las consecuencias psicológicas de la guerra, cómo minimizarlas en el caso de nuestro bando y cómo, lógicamente, aumentarlas en el caso del bando contrario. Durante décadas, durante las dos siguientes décadas, cogen muchísimo poder y muchísimo prestigio. Prácticamente, ellos crean el concepto de guerra psicológica, que ahora mismo es una base de la estrategia militar moderna. Y, incluso, dicen, y esto ya es mucho más conspiranoico, que el Instituto Tavistock, por ejemplo, está detrás de los grandes bombardeos de los aliados, como el bombardeo de colonia, a poblaciones civiles, simplemente para ver el efecto psicológico que generaban esas terribles matanzas en las personas que estaban debajo de los bombardeos. Por tanto, 1920, una clínica que pretende, entre comillas, sanar las heridas de un mundo golpeado. Y en 1947, ya sin el término clínica, Tavistock, después de la segunda gran contienda, también para sanar las heridas mentales de un mundo azotado. En 1947, cambia de nombre porque recibe una nueva inyección de capital de otro nombre muy citado en los términos de la conspiración, que es la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller pone muchísimo dinero en el Instituto Tavistock, que pasa a llamarse Instituto Tavistock para las Relaciones Humanas. Las premisas siguen siendo las mismas. Analizar las formas en las que se puede modificar la sociedad en beneficio de la causa, por ejemplo, de la guerra. En este caso, era otra guerra. Era la Guerra Fría. Era una guerra que se libraba sin armas, se libraba en las mentes de las personas y, por tanto, era de vital importancia. Al coger la Fundación Rockefeller y aportar este capital, es cuando se hermana, digámoslo así, con otra serie de institutos como los que ya hemos citado en Estados Unidos, en Alemania, en Australia, en diferentes partes del mundo, y se crea una inmensa red de académicos, sobre todo de diversos ámbitos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, politólogos, etcétera, etcétera, cuyo único fin, y parece esto una conspiración maquiavélica, pero es así, cuyo único fin es diseñar la nueva sociedad de después de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que Santiago Camacho nos ha contado los enjambres sonidos de donde van haciendo esa tela de araña que parece que va a rodear al mundo con tal firmeza que todavía seguimos bajo su influjo, evidentemente, porque hablamos de corporaciones que todavía existen. El mundo de 1947 y el de ahora ha cambiado mucho, pero en algunas raíces del comportamiento humano habría que preguntarse ¿habrá cambiado tanto? Creo que vamos a escuchar una voz, Santiago, una voz importante que quiero que me cuentes, porque tú decías, la mente, la sociedad y la mente, entrar en la mente colectiva de las personas, condicionarlas o llevarlas por un camino o por otro, o que salirse de ese camino sea considerado radical, marginal y meterse en el camino sea símbolo de aceptación. Al final, todos estamos moviéndonos por esos arquetipos y modos de vida, que será algo de lo que hablemos después, en unos minutos. Los modos de vida, ¿cuáles son? ¿Quién los instaura? Y casi estamos hablando de una tabla con las chaquetas de Tweed, haciendo ecuaciones en esas academias británicas o esa academia británica y vemos pura ciencia sociológica, pero aquí su uso parece que es tan maravilloso que genera tales efectos que todo eso va creciendo. Y claro, hablabas de mente, Santi, vamos a meternos en la mente y en alguien que generó una revolución tremenda, compartida por muchos, atacada por otros, el hombre que dice estas palabras, ¿no, Santi? ¿A quién estamos escuchando? Es la única grabación de voz conocida de Sigmund Freud, del padre del psicoanálisis. Y la hemos traído hasta aquí porque Sigmund Freud es el padre doctrinal del Instituto Tavistock. Esos primeros psicólogos y psiquiatras que se reúnen en 1947 tienen como gurú, tienen como faro las obras de Sigmund Freud. Y Sigmund Freud tenía una visión muy pesimista de lo que era la naturaleza humana. Para él la civilización no era más que la contención del animal irracional que llevamos todos en nuestro interior, de la bestia. Esa bestia corría el peligro de desatarse en cualquier momento y para él era vital que la mente, la mente colectiva, tuviera algún tipo de control porque, y eso, luego hablaremos de ello, eso se vio desgraciadamente en la historia, ese animal irracional podía desatarse y podía acabar por aniquilar a la propia humanidad. curiosamente Sigmund Freud tenía un sobrino que fue la primera persona en aplicar sus enseñanzas a la manipulación social. Su sobrino, que vivía en Estados Unidos, se llamaba Edward Bernet. Edward Bernet era fiel seguidor de las doctrinas de su tío y además era una persona que tenía una ambición personal bastante desmedida, quería, dicho mal y pronto, ganar mucho dinero. ¿Cómo hacerlo? Poner sus habilidades, lo que había aprendido con su tío, las doctrinas del dominio de la mente, al servicio de las grandes empresas. Fue el primero que se lo planteó y básicamente llegó a esas grandes empresas con algo absolutamente revolucionario. Parecía una especie de mefistófeles tentador que les decía vale, los anuncios que hacéis hasta ahora están muy bien, si quieres ser elegante vea la sastrería tal, nuestros coches son los más potentes y los más fiables, el jabón tal, lava más blanco, todo eso está muy bien, pero lo que le estáis ofreciendo a la gente son soluciones a las cosas que necesita. Yo os voy a enseñar a que deseen las cosas que no necesitan. Nos estamos metiendo profundamente en la raíz de muchas cosas que hoy nos invaden realmente, que dominan nuestro pensamiento, que nos llevan por unos raíles, simplemente sabiendo que somos víctimas de todo eso porque a ver quién es capaz de escaparse del todo se podrá escapar uno en ciertos momentos de lucidez, pero nos gustaría saber como personas curiosas que somos, todavía nos queda algo de curiosidad y eso es parte de libertad, queremos saber cómo se ha fundado todo esto todo este prodigioso enjambre en el que estamos metidos. Por tanto, ya hay alguien que con todo el conocimiento ni más ni menos que de la escuela académica que profundizaba en la mente más importante del mundo, imaginaos con, no es la sociedad de hoy, imaginaos con qué accesos privilegiados a información sobre cómo modificar el comportamiento, cómo hacer desear cosas. Se junta eso con la necesidad imperiosa de dinero y de ego. Y me cuentas que hay ejemplos muy concretos que a todos nos van a llegar porque vemos hijos de esos ejemplos en la sociedad del siglo XXI. Ejemplos publicitarios que tú conoces muy bien por profesional también de ese ámbito y que son gráficos. Yo te pregunto, Santi, vamos a ver, ¿un coche para qué va a servir? Para ir de un sitio a otro. Para poder tener más prestaciones y salir de un apuro. Para ir más seguro en todo caso. Pero de repente, o te puede gustar un más modelo que otro, pero de repente este hombre, Verne, sobrino de Freud, segundo escalafón importante en la historia de Tavistock y los que nos programan así, resulta que aporta otras cosas. Y yo te pregunto ¿qué cosas son esas? Pues es lo que les propuso a todos los empresarios estadounidenses que quisieron escucharle fue sencillamente que los deseos inconscientes de la gente no tenían nada que ver con sus productos. Que sus productos servían, pues eso, para ir más elegante o para llegar a un sitio más o menos rápido. Pero un coche podía satisfacer también un deseo inconsciente, podía satisfacer el deseo de virilidad, de ser un elemento que potencie la masculinidad. Él fue el primero que vendió coches con ese concepto. ¿Y cómo lo hizo? ¿Por qué? ¿De qué forma varió? ¿Cómo los anunciaba? ¿O qué elemento cambió sutilmente en la publicidad o en el mensaje para que el público, repito, fijaos que arma, inconscientemente le gustase más a un modelo porque representaba lo más profundo de la virilidad? Claro, hasta Edward Bernet la publicidad era lo que podíamos decir muy knife, era muy sencillita, muy básica, era lo que te estaba diciendo antes, yo te anuncio el producto, digo sus ventajas objetivas, es decir, este producto es muy bueno, lo fabricamos a mano, va a durar toda la vida y ya está, y quien quiera que me compre busque con Pari y si encuentre algo mejor compre lo que decía que el anuncio. A partir de Edward Bernet se empiezan a añadir lo que se denominan subtextos, entonces ya ese coche da igual que sea más o menos fiable, que vaya más o menos rápido, si resulta que por ejemplo lo está manejando un actor como Douglas Fairbanks en la época o Clark Gable que eran modelos de masculinidad. De repente une en la imagen el paradigma lo mediático de alguien asociándolo al coche. Y curiosamente ese modelo de masculinidad y si encima iba con una bella señorita muchísimo mejor y si encima la bella señorita por su rostro y su actitud parecía que estaba sexualmente atraída por él mucho mejor y si encima eso sucedía de tal forma que la implicación de que el coche estaba de por medio quedaba sumamente clara en el subtexto del anuncio pues muchísimo mejor. Fíjate que tenemos otro documento histórico para que veas hasta dónde llegó el poder de Edward Bernet. Una de las primeras industrias que se acercó a él fue la del tabaco y le propuso una tarea absolutamente titánica. Le dijeron miren ustedes tenemos prácticamente cautivo al 100% de la población adulta estadounidense pero de la población masculina. Las mujeres no fuman. Está mal visto. Es una de tantas cosas. Señor Bernet ¿qué podemos hacer para doblar absolutamente nuestro mercado y tener completamente copado ese 100% de la población tanto hombres como mujeres? Qué menudo salto, ¿no? O sea imagínate la propuesta pues este hombre tenía una solución. ¿Puede usted conseguir que las mujeres fumen? Y yo dije déjeme hablar con un psicoanalista. Bueno llamé al psicoanalista el doctor Brill que era discípulo de mi tío Sigmund Freud y le dije ¿qué significan para las mujeres los cigarrillos? Estos cigarrillos que ellas no pueden fumar. Los cigarrillos son antorchas de libertad dijo él en contra de la la tiranía de los hombres haciendo que las mujeres no fumen y me pregunté cómo ese hecho podría hacerse conocido al pueblo de los Estados Unidos. Santi me estás hablando de que científicos de la mente fijaos amigos la doble cara científicos de la mente que quieren hacerse ricos mediante el mensaje publicitario subliminal también están utilizando todos los resortes que no están al acceso del público vemos un público sediento de novedades sediento por supuesto de estímulos y personas que tienen un conocimiento casi prohibido están empleando esos resortes saben lo que es el inconsciente saben lo que es el subconsciente saben lo que es las represiones las frustraciones y por vez primera a nivel científico van a juntar ambos mundos y entonces algo que estaba visto como ojo antes de esto casi sucio para la mujer pernicioso evidentemente pero que en los hombres se había establecido y solo cogemos un producto podríamos ser de muchas más cosas de repente se convierte en símbolo de liberación la mujer daba síntomas de querer abrirse campo y de pelear contra el machismo imperante y estas personas sabiendo esas corrientes ya infiltran el tema diciendo la única forma de que doblemos la producción ojo doblemos la producción mundial es no un resorte de belleza no liberación exactamente y que hace Eduard Bernet entonces sabiendo ese dictamen que le habían dado los iconalistas pues muy sencillo todos los días de Pascua se celebra un desfile multitudinario en Nueva York y se va a la asociación feminista más importante de la ciudad y les propone lo siguiente él es un experto en relaciones públicas está completamente volcado por la causa feminista y se le ha ocurrido una gran acción propagandística en ese desfile de Pascua van a ir todas las mujeres de la asociación a desfilar allí y en un momento clave en el que estarán todos los fotógrafos mirando cada una de ellas de su bolso va a sacar un cigarrillo lo va a encender en público y se lo va a fumar desfilando por las avenidas de Nueva York aquello tuvo un eco brutal hasta el punto de que salió en todos los periódicos de tirada nacional él ya se dedicó a deslizar el término antorchas de la libertad porque quería asociarlo con la estatua de la libertad y la antorcha encendida que sostiene aquellas mujeres eran pequeñas estatuas de la libertad que estaban encendiéndose un cigarrillo que no era un producto ni sucio ni maloliente ni pernicioso sino era el fuego de la libertad de la mujer pues bien a los pocos días de costa a costa desde Nueva York a Los Ángeles mujeres fueron a los estancos a solicitar sus cajetillas de tabaco sus encendedores y en muy poco tiempo en muy pocos meses ver a mujeres fumando en las grandes ciudades de los Estados Unidos pasó a ser algo absolutamente normal al final el camino a la libertad estaba en un paquete de cigarrillos y las personas lo creían creían muchas más cosas y estos individuos no solo uno pero si con una profusión de inventos de la escuela freudiana empiezan a generar unos sistemas publicitarios o de generar elementos para la sociedad muy potentes enseguida verán que el nivel de control de la masa llega a unos límites increíbles creo que ellos mismos se vieron superados por los resultados se dieron cuenta de que la masa humana nosotros somos tan dóciles nos entran las ideas como en una especie de nexo común que nos recorre a todos con un lategazo de electricidad es tan fácil programarnos hubo una hormiga que osó enfrentarse a mí sí pero podemos olvidarnos de ella era una simple hormiga tienes razón solo se trata de una hormiga sí jefe son diminutas diminutas de acuerdo supongamos que este grano es una simple y diminuta hormiga ¿te ha dolido? no bueno y a ver esta es una bronca ¿y qué me deciste? si dejamos que una hormiga se enfrente a nosotros todas podrían hacer lo mismo esas hormigas aunque sean unas canijas nos superan en 100 contra 1 y si llegasen a esa conclusión se acabaría nuestra forma de vida no es cuestión de comida lo que importa es mantener a esas hormigas a raya y de esta forma no solamente las grandes empresas sino que cada vez más gobiernos políticos empezaron a dirigir tanto a Edward Bernet como al instituto Tavistock ¿para qué? para precisamente saber lo que pensaban esas hormigas y no solamente para venderles un coche o para venderles la necesidad de fumar sino para venderles sus ideas sus programas políticos sus nuevas reformas de tal o cual sector de la educación o de la sanidad para venderles sus productos que no se vendían en el mercado pero si se vendían en otro que se paga con una cosa mucho más importante los votos pues bien de hecho en ese momento de la historia aparece otro personaje clave que es George Gallup todos conocemos alguna vez hemos mencionado hasta aquí alguna encuesta del instituto Gallup George Gallup es el creador de la moderna demoscopia es el hombre que se le ocurre que encuestando a la gente es decir haciendo entrevistas a muestras de población cuidadosamente seleccionadas se puede obtener una idea más o menos aproximada de lo que siente la población general del grado de aceptación de un político del grado de un producto de ser comprado o no de qué necesita la gente para que se inventen nuevos productos etcétera estas dos cosas con el instituto Gallup y con lo que había descubierto hasta entonces Edward Bernay y los iconalistas se llega a ese clímax de consumismo que lleva primero al crack del 29 y luego a la segunda guerra mundial pero claro la segunda guerra mundial lo cambia todo el momento decisivo en mi vida fue cuando me arranqué en la venda de los ojos y pude ver a mi enemigo nuestro enemigo el judío le reconocemos le reconocemos no se va nadie vemos como su indecencia y su codicia han hecho tambalearse el corazón de una gran nación debemos aplastar a este parásito debemos acabar con esta plaga en nuestro país lo que hoy digamos pronto será olvidado lo que hagamos perdurará durante miles y miles de años dos y cuatro minutos nos programan así raíces inicios de esta historia tan asombrosa tan superior a muchos misterios escuchábamos a Adolf Hitler una recreación de Adolf Hitler momento clave donde casi todo ese mundo de fantasías de publicidad que empezaba a ser diferente de mujeres liberadas de objetos que nadie nunca había necesitado pero que mejoraban la vida evidentemente la carrera que desde luego se apartaba de otras cuestiones ancestrales sagradas o de familia o de conceptos y parámetros que habían establecido la forma de vida durante milenios se empezaban a girar en ese instante había un mundo nuevo y un mundo con muchas posibilidades y sensaciones desde luego y como dice Santi justo antes de que la clínica Tavistock pase a formar parte del instituto de Tavistock con toda su enjundia algo pasa que hace que todos los planes de estos programadores mentales varíen ligeramente porque han visto un peligro el peligro de las hormigas cuando se asocian como ocurre en Alemania para sorpresa de toda Europa donde pasan cosas que solo serían propias de la ciencia ficción los pueblos podían tener una autonomía una reacción ante algo que no estaba programada ni estaba en ese guión por tanto los que diseñaban mentes los que iban haciéndose multimillonarios pero al mismo tiempo configurando la sociedad tenían que tomar cartas en el asunto de vez en cuando la gente la masa se rebelaba si y entonces fue cuando la tremenda conmoción de los campos de concentración de las matanzas de la Gestapo de todos los crímenes que se cometieron en el fondo con la quiescencia de buena parte del pueblo alemán de esas masas enfervorecidas que gritaban Sieg Heil de esos desfiles de antorchas de esos niños de 14 años de las juventudes hitlerianas que defendían Berlín con uñas y dientes en los últimos tiempos de la guerra todo eso sirvió para que los que luego fundarían el Instituto Tavistov y el propio Edward Bernet dijeran con aire de suficiencia os lo dijimos el hombre es un animal irracional una bestia a la que un leve barniz de civilización mantiene contenida por eso precisamente hay que dirigir a las masas porque si no las tenemos bajo control puede llegar cualquiera como este y soliviantarlas hacerlas convertirlas en una marea monstruosa que nos devore a todos y así nos metimos en otro escenario completamente distinto que era el de la guerra fría entonces el Instituto Tavistov con ese recién creado con esa pátina de además de tener confirmadas digámoslo así lo peor de sus doctrinas con la realidad de lo que había sido el Tercer Reich empieza a tener muchísima muchísima influencia y empiezan a dictar estrategias para lo que iban a ser los tiempos venideros y por ejemplo una de las primeras cosas con las que se encuentran es que la población tiene miedo la población tiene miedo a que se repita la guerra y tiene miedo a esa conflagración a esa tercera guerra mundial entre los norteamericanos y los soviéticos tiene miedo a los misiles tiene miedo a las bombas atómicas y Tavistock propone un sistema revolucionario dice no, 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 no no, no no os vamos a porque claro lógicamente los gobiernos le preguntan ¿qué podemos hacer? ¿podemos controlar este miedo? ¿podemos hacer que la gente viva más despreocupada? y entonces dice ¿os equivocáis? no, no, no no hay que hacer que la gente viva más despreocupada el miedo hay que incentivarlo hay que hacer que la gente viva con miedo ese miedo los hará controlables no solamente eso sino que ese miedo en este caso hacia los soviéticos hacia los comunistas nos servirá para venderles cosas para enemistarles con determinados pueblos cuando alguien o algo no nos guste diremos que es un agente soviético cuando una estrategia de otro país interfiera con la nuestra diremos que está interferida por la Unión Soviética cuando una tendencia social que no nos interese esté propagándose por nuestros países diremos que es una conspiración del KGB estamos ante en los momentos del inicio de ese término que se vuelve a emplear hoy con una gran fuerza porque estamos sometidos a las mismas mareas nuestro barco humano del siglo XXI está sometido a las mismas mareas de la ingeniería social y no solo eso sino que además lógicamente empieza a preocupar mucho ese ese fenómeno anómalo que había sido el tercer Reich y por ejemplo muchos países en este caso los Estados Unidos empiezan a preocuparse por qué hay en las mentes de sus ciudadanos porque dice bueno lo he dicho muchas veces en esta misma mesa si un país que era cuna de filósofos de músicos de artistas de todo tipo que era probablemente la nación más civilizada de Europa seguro y no sé si de la tierra en aquel momento se ha visto abocada a esto que puede pasar en nuestros propios países hasta el punto de que el presidente Truman firma lo que se denomina el acta nacional de salud mental destinada a qué a controlar los impulsos de la población a controlarlo de una forma benéfica a finales de los 40 se inicia una especie de psicoanálisis de masas en todos los Estados Unidos el gobierno el sistema de salud federal contrata a decenas a cientos a miles de psicólogos y psiquiatras que van de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad de barrio en barrio por los colegios por las fábricas haciéndole test a todo el mundo que se encontraban e intentando aplicar el psicoanálisis a la orientación matrimonial al trabajo de los trabajadores sociales a la negociación en conflictos de huelga etcétera etcétera con todo ello empiezan a hacer un sistema que da lugar a un descubrimiento nuevo que es muy muy utilizado por el instituto Tavistock y por el resto de los aspirantes a aprendices de lujo que es lo que se llama la investigación motivacional y los análisis de grupo que lleva a la gente a hacer lo que hace pues empezaron a hacer esos que en publicidad se usan todavía muchísimo esas entrevistas de grupo en los cuales tú sometes una cuestión un producto pongamos por ejemplo al escrutinio de varias personas que debaten libremente sobre ellas mientras en una sala aparte vigilándolos hay una persona que toma notitas y que empieza a sacar conclusiones no solamente de lo que se dice allí sino de su lenguaje corporal de cómo se relacionan las personas entre ellas de cómo reaccionan unos a lo que dicen los otros estás hablando de principios de los 50 pero eso se sigue haciendo hoy en día eso se sigue haciendo hoy en día y por ejemplo eso revoluciona también el mundo de la publicidad y del consumo un ejemplo una empresa líder en su campo que eran los platos preparados y las conservas descubre que se ha estancado que venden mucho pero no consiguen aumentar sus ventas y recurren a una de estas empresas de análisis motivacional para que descubran qué pueden hacer para vender más reúnen a un grupo de amas de casa empieza lógicamente la persona que guía al grupo es muy hábil e intenta sacar las razones profundas de por qué este producto les gusta o no les gusta razones profundas las razones profundas en este caso estamos años años 50 amas de casa muy tradicionales no trabajan se dedican solamente a su marido y sus hijos descubren que les gusta el sabor les gusta la presentación les gusta la variedad de platos ¿qué es lo que no les gusta? que les hace sentir culpables les hace sentir malas amas de casa claro si yo le saco a mi marido un producto precocinado es justo lo contrario de lo que me ha enseñado mi madre y a ella la suya y soy una mala esposa ¿qué hicieron para evitarlo? muy sencillo no hace absolutamente falta nada pero para que la persona se vea implicada en el proceso vamos a hacer que tenga que hacer algo algo muy sencillo añadir un huevo echarle un poquito de leche hacer cualquier pequeña actividad que ya implique cocinar aunque sea muy entre comillas y muy poquito pero lo suficiente para superar esa barrera mental de no he hecho absolutamente nada y por tanto superar ese complejo de soy una mala esposa pues bien evidentemente las ventas de esa firma que simplemente dejan tan sencillo como añadir un huevo o tan sencillo como añadir un vaso de leche se multiplicaron por mucho al mismo tiempo otras personas creían que la manipulación mental no solo servía para comprar productos y en esos momentos empiezan experimentos de los que se ha hablado mil veces Santi que es vamos a cambiar la mente pero de raíz no de forma tan sutil como la publicitaria o ojo apuntando modas apuntando modos de vida que esto es brutal y ahora lo vas a contar estilos de vida que hay aquí MK Ultra fue un proyecto fallido MK Ultra sería como una especie casi como de guerra antiterrorista de la mente y que no surtió efectos se probó pero parece que pensaron que esta otra forma de manejar a la mente era mucho más beneficiosa para ellos claro la manipulación la ingeniería social la manipulación de masas iba en los últimos 40 años iba de éxito en éxito esto hay que recordarlo y todos los think tanks todas estas fundaciones que iban dando estos consejos iban lógicamente cubriéndose de gloria tanto en el ámbito público como en el privado ¿qué sucedió? que de lo más crudo de la guerra fría a alguien se le ocurre la genial idea de que si todo esto es tan efectivo vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo a lo bestia es decir vamos a aplicar métodos sumamente coercitivos vamos a utilizar alucinógenos vamos a utilizar hipnosis vamos a utilizar electroshocks vamos a utilizar todo tipo todas las herramientas que nos ofrece la panoplia de lo que es la psiquiatría y la psicología para intentar no seducir o no conducir a las poblaciones y a las personas sino directamente empujarlas directamente moverlas en la dirección que queremos y se creó el famoso proyecto MK Ultra proyecto que tuvo un montón de subproyectos a cual más siniestro utilizando casi todos ellos conejillos de indias que no sabían que estaban participando en tales experimentos atrocidades como contaminar suministros de agua con drogas de diferente tipo para ver qué efectos tenía aquello en cosas como el absentismo laboral o la conflictividad doméstica o las puntuaciones de los niños en las clases es decir una serie de barbaridades que encima aparte de ser absolutamente atentatorias contra cualquier derecho humano encima fueron descubiertas y ya el escándalo social fue de una categoría máxima todo esto además coincide con el apogeo de lo que se denominó entonces la contracultura de repente hay un montón de gente los hippies son un ejemplo pero no fueron los únicos que empiezan a cuestionarse toda la sociedad que se les ha vendido y encima ya cuando empiezan a tener noticias de que el gobierno hace estas cosas mucho más o sea que de repente por vez primera en toda esta larga historia de la programación social hay un grupo de rebeldes o subgrupos que empiezan a denunciar son los primeros conspiranoicos de la historia moderna empiezan a decir oye que nos engañan así que no estamos de acuerdo con vuestros modos de vida y encima surgen en buena parte como efecto secundario no deseado de estos experimentos porque digamos que la cultura de los alucinógenos y del LSD tiene mucho que ver con el nacimiento de la contracultura alucinógenos y LSD que en el fondo son puestos en circulación para probar sus efectos como modulador social digámoslo así entonces directamente cuando está en su punto más álgido las protestas contra la guerra de Vietnam cuando los jovencitos europeos están en la playa de Brighton dándose tremendas palizas entre moz y rockers cuando empiezan a pasar una serie de cosas que el sistema no entiende porque directamente se le ha ido de las manos alguien dice nos hemos equivocado nos hemos equivocado y hay que cambiar el rumbo por completo y entonces es cuando se pasa lo que yo denomino de 1984 1984 a un mundo feliz hasta entonces el sistema de coerción social era eso era muy coercitivo era muy como esa novela de Orwell como 1984 las cosas impuestas casi por la fuerza el modelo de un mundo feliz era diferente el modelo de un mundo feliz era una ilusión de libertad puedes hacer prácticamente lo que quieras y vas a tener diversión y vas a tener bienes materiales y vas a tener drogas pero no saques mucho los pies del tiesto solamente te pedimos eso de la coacción directa a veces fracasada como en MKUltra a esa seducción muchos piensan que hoy en día y lo decíamos y vais a escuchar luego cosas sorprendentes todo ese mundo que tenemos ahora que a mí me parece fascinante de conocimiento por ejemplo a través de la red hay conspiranoicos que piensan que no deja de ser más que el eco de esa ilusión que nos han planteado para tenernos tranquilos y desde luego no libres las redes sociales lo mismo hay quien lo opina antes de pasar a las primeras cuestiones sobre todo titulares y opiniones personales de nuestros oyentes quiero que Santi nos sorprenda con algo además desde el conocimiento que tiene como publicista repito esto es asombroso hay un momento en que dicen hay que volver a seducir a la gente que se cree que siguen su criterio que se visten así o asá que consumen así o asá que se relacionen sexualmente o así o asá que reniegan de sus padres la familia o son aventureros ellos creen que son libres y sin embargo están siguiendo unos patrones perfectamente definidos la palabra clave la palabra clave que esta noche vamos a aprender un poco me parece fascinante porque lo hemos escuchado en miles de eslóganes y tiene un sentido misterioso y profundo que esta noche abrimos para todos es estilos de vida pues sí con este panorama que te he descrito el instituto de investigación de Stanford recordemos una de las podemos llamar filiales o Stabbingstock estadounidense sí digámoslo así que son organizaciones hermanas lleva a cabo un macro estudio en todo el país con miles de entrevistas las respuestas fueron analizadas por esos primeros ordenadores de bobina abierta que ocupaban una habitación y revelaron que había patrones subyacentes que te ascendían las clases sociales ¿qué es esto? que había cosas que hermanaban a determinados grupos de personas independientemente de la clase social que fueran que fueran muy humildes o muy ricos que vivieran en un entorno rural o urbano quieres decirme Santi con esto que hasta este momento de la historia estamos llevando páginas de la historia final de los 60 se creía que la sociedad estaba viviendo en clases ricos pobres clase media y los estímulos se dirigían de manipulación social a esas clases tan diferentes me quieres decir que hay un momento en que se dan cuenta que hay unos agujeros de gusano o tubos que unen las clases y que hermanan de otra forma y sobre todo que a partir de ese momento la gente no se define a sí misma por la clase social a la que pertenece sino por cómo ha decidido expresarse como individuo y sobre todo lo más útil de todo esto es que esas clases eran limitadas ponos ejemplos Santi claro podemos poner ejemplos que conocemos todo el mundo es lo que denominaron estilos de vida imaginémonos un corredor de maratones populares tipo sanote que consume alimentos naturales que hace mucho deporte que participa de vez en cuando en competiciones que corre todos los días que su estilo de vida está muy centrado en el deporte y la salud del cuerpo esa persona tiene pongamos que trabaja en un taller mecánico esa persona tiene mucho más en común con un broker que gana miles y miles de euros al día pero que tiene esas mismas aficiones y esas mismas inquietudes que con el compañero que tiene al lado apretando tornillos la afición el deporte cualquier cuestión ajena resulta que los une como clase mucho más allá que su pertenencia social claro puede ser una persona que está muy volcada por ejemplo imagínate una persona con una tremenda conciencia política una tremenda conciencia social que participa en movilizaciones que va a manifestaciones y que está todo el día en sus conversaciones y en sus charlas públicas teniendo ese leitmotiv que sería esa conciencia social pues esa persona que iría al estilo de vida concienciados sociales tendría muchísimo más que ver con otros concienciados sociales independientemente de si viven en Barcelona o en una población pequeñita de Galicia que con su vecino de al lado ¿qué tipos de modelos de vida o estilos de vida los investigadores a final de los 70 sacaron como claves y que tú has empleado incluso en tu trabajo antes de dedicarte a todo esto porque son los grupos a donde van determinados mensajes concretos esto me parece interesantísimo las formas de dividir los estilos de vida dependen digámoslo así del producto e insisto que cuando hablo de producto no estoy hablando solamente de cosas que se pueden comprar en las tiendas sino un candidato puede ser un producto es decir dependen de lo que les queremos vender es decir podemos hacer estilos de vida en función de la política y haceríamos una clasificación otra clasificación de estilos de vida sería pues eso en función de los bienes de consumo que consumen de sus expectativas vitales no es lo mismo un soltero urbano que un padre de familia numerosa rural pero por ejemplo eso un padre de familia numerosa rural tiene mucho más en común con su homólogo en una gran ciudad que con el soltero el soltero de al lado de su casa es decir todo eso servía para una cosa muy sencilla Stanford creó un cuestionario con solo 30 preguntas clave 30 con esas 30 preguntas podían clasificar en aquella primera fase de aquello a la gente con una precisión tal que la encasillaban directamente en un estilo de vida y entonces ya solo bastaba con que el producto servicio o idea que les intentasen vender se pudiera convertir en un emblema de su estilo de vida hey yo compro esta ropa porque es la que llevamos los que pensamos o los que actuamos así hey yo voto a este candidato porque es el que defiende mis ideales de tal o de tal otra cosa hey yo compro este coche porque es el que llevamos la gente que tenemos este estilo de vida aquello cambió para siempre la idea de la manipulación social porque hasta entonces fue un salto como el de Edward Bernet hasta entonces era inocente desde el punto de vista de que intentaba categorizar a millones y millones y millones de personas de la misma forma es decir este producto va para la clase media digámoslo así que se fallaban muchos tiros porque la clase media como conjunto en el fondo el gran descubrimiento de Stanford era que no existía no existía la clase media ni existía la clase obrera ni existía la clase alta existían otras clases que nadie había visto entre entonces pero a las que se le podían dirigir los impactos con muchísima más precisión y con muchísima más efectividad estamos en la barrera de los convulsos del año 70 y Santi nos ha contado de una manera increíble la historia de la programación social ¿qué opina a nuestro público Carmen? pues la verdad es que reflexiones algunas de ellas bastante profundas porque la mayoría de las personas que nos han mandado un mensaje pues están de acuerdo en que estamos manipulados y además nos dejamos manipular no se engañan así Silvia Somsen dice asusta pensar cuántas veces habremos actuado como marionetas guiadas por los hilos del miedo y de la manipulación cuántas veces habrán inducido nuestro comportamiento se han creado cada vez más necesidades que nos están alejando de nuestra verdadera naturaleza y esencia ¿será por esto que este mundo parece cada vez menos humano? David Crone dice no existe persona más esclava que la que cree que es poseedor de su libertad y sin embargo no solo no tiene libertad propia sino que es esclavo de alguien o algo es curioso porque lo que vemos son más que cuestiones que a mí me interesan reflexiones que es lo que estamos haciendo un poco en conjunto ante la lección de Santi y reflexiones profundas porque el tema lo es y porque todos tenemos una parte en este rebaño evidentemente que conformamos rebaño digital hoy en día Alejandro de la peña dice la mente nos pertenece está en nuestra mano tomar el control hay que detenerse reflexionar y despertar Marta Almodóvar y aunque sabemos que nos manipulan no podemos librarnos de esa tiranía así de débil es nuestra mente José Arreola Mendieta totalmente cierto lo que señala Santi con el miedo se controla mejor a las masas Zilais Valis dice la manipulación y no solo a nivel de consumismo es a todos los niveles nos dicen como tenemos que vivir como tenemos que trabajar manipulados al 100% tenemos que hacerlos más ricos consumiendo lo que ellos quieren que consumamos incluso el fútbol es una forma de manipular sacar dinero y tener las mentes distraídas mientras nos manipulan como tenemos que relacionarnos ojo como tienen que ser nuestras amistades como tenemos que ser de cool o de marginales de revolucionarios o de integrados todo, todo no pensemos solo en productos y en consumo todo la afectividad la forma de afectividad todo estará diseñado Rafa Campos dice nos tienen controlados pero por distintas razones a unos porque no se enteran a otros porque mientras a ellos no les afecte lo que hacen prefieren no enterarse y a otros a los que si quisieran podrían acabar con lo que hace esta gente porque tienen los medios y el dinero para hacerlo a esos de vez en cuando les dejan pillar las miguitas del pastel para que estén callados y miren para otro lado De Ligimenez es muy difícil no caer ante un bombardeo constante de mensajes vendiéndonos felicidad entre comillas María dice como hormigas los hilos de las emociones básicas nos mueven amor, miedo, alegría tristeza y odio Montaña Sánchez somos como un gran rebaño y nos llevan a donde quieren y como quieren y apenas nos damos cuenta Nuria dice la manipulación social es la esclavitud del siglo XXI John Cradford cuánta gente que no llega a fin de mes tiene un iPhone porque lo tiene la gente cool Y hablaríamos no por hablar de marcas o modelos o cuestiones sino elementos la sensación de que vas a dedicar tu vida conseguir una serie de elementos que son más vitales que un sinfín de cosas que realmente son tu potencial tu luminosidad me gustan las reflexiones seguiremos escuchándolas incluso se pregunta Galaguer por ejemplo y si Millenio 3 es del gobierno y es todo un experimento para ver cómo reaccionamos a esos experimentos falsos pues mira ya es el bucle sobre el bucle yo desde luego lo que sí que sé es que estos temas habitualmente no se cuentan seríamos la punta de lanza estaríamos aquí pagados por el Instituto Stavistock que creo que paga muy bien así que en fin desde luego a mí me gusta que la mente conspiranoica dude hasta de nosotros eso no está nada mal teoría de juegos hemos aprendido lo que son los modos de vida o estilos de vida hemos aprendido lo que son las maniobras de salud mental hemos aprendido lo que es el Instituto y la comunicación freudiana para la explosión publicitaria de después de la Primera Guerra Mundial hemos conocido las maniobras para que no vuelva a ocurrir algo como pasó en Alemania y el control social se implementa con vueltas de tuerca pero ¿qué será esto de teoría de juegos? profesor Nash William Parcher él manda más a su servicio ¿qué puedo hacer por el departamento de defensa? ¿viene a darme un aumento? demos un paseo un trabajo impresionante en el pentágono sí, lo fue Oppenheimer solía decir el genio ve la respuesta antes de la pregunta ¿conocía a Oppenheimer? su proyecto estaba bajo mi supervisión ¿qué proyecto? ese proyecto no es tan sencillo ¿sabe? ¿acabaron con la guerra? incineramos a 150.000 personas en un momento a gran hazaña a gran sacrificio señor Parcher las convicciones son un lujo para aquellos que se mantienen al margen señor Nash John Nash pues sí la última persona yo creo que nos imaginábamos que iba a aparecer en esta historia es John Nash el genio matemático que muchos conocimos a través de la película de la que hemos oído un fragmento una mente maravillosa y que durante la guerra fría trabajó para la Rand Corporation la Rand Corporation era otro de estos think tanks que también tenía sus uniones con Tavistock su trabajo era desarrollar lo que se denominaba la teoría de juegos ¿qué era esto? básicamente en la estrategia nuclear de la guerra fría lo que hacía falta era una forma de predecir con detalle lo que iba a hacer el enemigo si alguien iba a atacar ¿quién iba a apretar primero ese botón fatídico que soltaría todos los misiles? uno de los grandes de las grandes contribuciones que trajo la guerra fría fue precisamente la teoría de juegos si no hubiese habido guerra fría no hubiese habido teoría de juegos ahora se utiliza para muchas cosas hasta para el control de los semáforos pero en aquella época era vital porque hacía falta predecir aquello la teoría de juegos es algo muy sencillo se basa por ejemplo en las jugadas del póker el póker es un juego en el que todo el mundo miente en el que todo el mundo es enemigo y en el que básicamente es muy difícil o la base del juego es predecir precisamente la actitud lo que va a hacer esa persona que tienes enfrente con 5 cartas que no sabes exactamente como son pues bien los técnicos de RAN lo que intentaron fue desarrollar una teoría un programa de ordenador que supiera jugar al póker pero que sabiendo jugar al póker también sabría adivinar las intenciones de los soviéticos y llegaron a determinadas conclusiones muy interesantes gracias a la teoría de juegos se inventó esa cosa que mantuvo esa cosa terrible que mantuvo el mundo en equilibrio durante décadas que se llamó la doctrina de destrucción mutua asegurada la única forma de sujetar a los soviéticos para que nos atacasen era tener tantos o más misiles que ellos de tal manera que la destrucción que no compensase lanzar ese órdago que era lanzar el primer ataque porque tu destrucción estaba también asegurada todo eso funciona muy bien pero presenta un escenario que lógicamente funciona en determinados sistemas funciona en el ámbito militar puede funcionar desde luego en el póker pero a John Nash se le ocurre la idea de que esto también puede ser aplicado a las personas que la sociedad es un ámbito es un juego gigantesco en el cual todos vamos hacia nuestro propio interés en el cual la solidaridad no existe en el cual todos buscamos nuestro mutuo beneficio y por tanto se puede predecir gracias a esa teoría de juegos y gracias a simples bueno nada simples pero gracias a ecuaciones matemáticas se puede predecir los grandes comportamientos sociales pero Nash llega a una conclusión y la conclusión es terrible dice cuanto más dividida esté la sociedad muchísimo mejor porque es mucho más controlable si metemos en la ecuación la solidaridad si metemos en la ecuación el altruismo si metemos en la ecuación los ideales entonces nos podemos encontrar con qué con resultados como la Alemania del tercer rey por poner un ejemplo con por poner con resultados que son deseados o no pero desde luego impredecibles si queremos tener una sociedad predecible y por tanto manipulable tenemos que dividirla en los grupos de interés más pequeños y más contrapuestos posibles pues aquello marcó un antes y un después también en el ámbito de la aplicación a la manipulación de más con lo cual la frase divide y vencerás se genera aquí casi como por arte de magia división fragmentación de la sociedad ego hedonismo el individuo y su autosatisfacción permanente sin pensar por supuesto ni siquiera en su entorno y hasta ese punto llega la historia que desde luego Santi te digo que es de libro sinceramente te lo digo que en este momento del juego en este momento de la historia que hemos visto que hay como capas Santi me lo contaba en la redacción y es curiosísimo y no es y además yo creo que la publicidad tiene mucho de arte también que no es pero es un sistema más como es ojo tan culpable como la comunicación la que estoy haciendo yo ahora mismo los medios y tantos otros pero que en un mensaje que nosotros vemos hay un sinfín de subtextos perfectamente engrasados perfectamente diseñados y me decía Santiago si tú Iker ves un anuncio y no lo entiendes me ha dejado un poco inquieto es que no es para ti es que no va dirigido a ti quiere decirse que hay todo un estudio de por qué y a dónde si tú no lo has entendido la mano que sale por la ventanilla o tantos elementos que dices poned cualquiera o te ríes de él o te parece chusco no, no no lo estás entendiendo pero hay una ciencia absolutamente exacta científica que se está dirigiendo a ti para proponerte unos estímulos pero lo mismo de los medios lo mismo de cualquier elemento social pero a mí me ha sorprendido que en este proceso de división de la sociedad para convertirnos hombre yo lo decía ayer en la noche del misterio quizá la primera que hicimos en el palacio de Linares y luego os comentaré gracias a todos de verdad el afecto increíble que nos disteis una vez más pero yo lo comentaba uno de los días yendo al plató he estado a punto de atropellar a dos personas que iban cruzando la calle no por paso de cebra con el ipad en la cara y uno en una bici con el móvil en una bici un ciclista con el móvil en la mano y tú dices la división ayudada de la tecnología actual es ya brutal cada uno en su pequeño mundo en su pequeña tableta sin levantar los ojos que en Murcia han tenido que poner señales para que por favor en el paso de cebra desconectes o no llames o no es tan importante ¿verdad? por tanto y quien piensa el último y refinado full equip de la manipulación social son algunos elementos de los que no podemos despegarnos ¿será así o no? bueno en esta fragmentación de la sociedad porque a alguien le interesa y yo lanzaría aquí una cuestión a alguien y a nosotros mismos no pensemos solo en los de sombrero de copa y gran gabán y que malos son los del multinacional y que angelitos somos nosotros no ojo porque nosotros accedemos fácil fácil nuestro lado más oscuro accede fácil fácil a esa especie de sueño durmiente bueno la familia hay un momento en los años 70 fijaos que interesante en que la familia que ha sido cuna del ser epicentro del ser educación del ser desde las cavernas existen pinturas rupestres de padres e hijos madres y niñas en las cavernas juntas 35.000 años años 70 del siglo XX algunos de estos programadores que es de película de misterio lo que estamos contando de verdad se les ocurre que el último reducto de disolución es la familia hay que atacar la última célula que mantiene cohesionada a alguna gente ¿y cómo se hace Sancio? pues sí porque este enunciado que a muchos les puede parecer como muy teórico o muy etéreo de John Nash revoluciona las ciencias sociales quien crea que no le afecta mire muchos de nuestros oyentes trabajarán en una gran empresa pues gracias a esto se descubre lo que se llama el análisis de sistema el análisis de sistemas es lo que hace que tu jefe te plantee una serie de objetivos eso antes de John Nash y de ese enunciado no se hacía objetivos que tienes que cumplir que recibirás una paga de incentivos si los cumples y que recibirás una bronca tremenda o quién sabe si el despido si no los cumples eso empieza con la teoría de juegos claro porque básicamente dicen las organizaciones como las empresas como las organizaciones públicas etcétera se tienen que mover lógicamente por el gran motor que es el interés egoísta de los individuos vamos a ofrecerles incentivos a base de cumplir objetivos y eso gracias a la teoría de juegos hará que la empresa que el ministerio que lo que sea funcione pues eso tiene una serie de ramificaciones que se extienden por toda la sociedad y que lo contaminan todo hasta llegar a lo que tú acabas de decir a la familia un alumno distinguido de Tavistock que se convierte en esa época en un psiquiatra de moda con libros bestsellers apariciones en televisión una auténtica personalidad pública giras de conferencias por todo el mundo R.D. Lange coge las teorías de Nash que tampoco olvidemos que estaba quejado de esquizofrenia paranoide y siguiendo la teoría de juegos enuncia la teoría de que la fuente de toda patología mental es la familia un campo de batalla constante en el que individuos egoístas se dedican a manipularse los unos a otros y a jugar con la autoestima de los demás esa es esa es su idea base esa es el cimiento de todos esos libros de todas esas conferencias de todas esas apariciones en televisión y la gente le escucha y se convierte en una personalidad pública a través de los medios y de la fuerza de la televisión en este caso efectivamente y curiosamente la familia como institución la familia tradicional la familia extensa llámalo como quieras es curiosamente no sé si por sincronía o porque realmente había un núcleo de idea que estaba esparciéndose de manera interesada es en ese momento cuando esa idea de la familia tradicional empieza a caer en decadencia empieza la famosa decadencia de la familia la gente que tiene una familia numerosa empiezan dejo de ser ejemplos de nada empiezan a aparecer unos absolutos inocentones lo realmente liberador es vivir cuanto más solo mejor etcétera etcétera y estamos viendo como esa teoría de John Nash que son un montón de números en una pizarrita que no pintaban nada que parece muy etérea tiene consecuencias sociales tangibles en el señor que no puede cumplir sus objetivos o que hace trampa para cumplir sus objetivos en la empresa o en el ministerio o en la organización que sea o las personas que empiezan a ver su propio núcleo familiar como un entorno hostil y agobiante si quedaba una página en esta historia que se produce en el siglo XX y que tiene pasos si los pensamos yo creo que terroríficos ¿no? ¿para qué contamos esto? primero para ser conscientes es que si no eres consciente estás siendo manipulado por lo menos eres manipulado consciente así que a lo mejor se te ocurre hacer algo la psiquiatrización de la sociedad pero antes de que te cuente una cosa vamos a escuchar al doctor Gaona que sobre este asunto de la familia tiene unas revelaciones absolutamente increíbles un psiquiatra bueno justamente esta misma semana pudimos ver los medios de comunicación que el número de personas por ejemplo solitarias que son las en nuestro país ha alcanzado su máximo en muchísimos años esto tiene que ver también con la ingeniería social todo mecanismo que se dedique a arrancar la identidad de un ser humano a cambiar la imagen de sí mismo a destruir el núcleo primario de discusión de crítica de la sociedad que es la familia por ejemplo va justamente a favor de ser evidentemente más manipulable todo este tipo de maniobras que tienen que ver con la unidad de pensamiento con la atomización de la sociedad crea individuos evidentemente mucho más manipulables manipulables solitarios ególatras sedientos de un montón de objetos que le impidan pensar quizá en lo realmente importante en sus conexiones la familia en ese momento es atacada y parece que incluso a todos los niveles eso se va consiguiendo quedaba esa página todavía se queda más siniestra hablaba Gaona que psiquiatra y él mismo se va a atrever a hablar sin tapujos hay una última parte en este final del siglo XX y lo hemos visto y lo hemos vivido estamos ya en los años 90 en la frontera del siglo XXI la psiquiacritación de toda la sociedad pues sí y todo empieza con otro psiquiatra que se llama David Rosenham que publica en Science en una prestigiosa revista científica un estudio que mueve absolutamente las conciencias de todo el mundo psiquiátrico él ha decidido implicar a una serie de amigos y acudir a una serie de clínicas psiquiátricas ¿para qué? nos lo cuenta él mismo entre 1969 y 1972 un grupo de colegas y yo fuimos admitidos en un hospital psiquiátrico fingiendo tener un solo síntoma oíamos voces y las voces decían vacío monótono ruido desde el momento en que fuimos admitidos al hospital abandonamos nuestro síntoma y nos comportamos con normalidad la pregunta era ¿detectaría a alguien que no éramos personas enfermas? la respuesta fue no nadie lo hizo admitidos con el diagnóstico de esquizofrenia paranoide fuimos dados de alta con el diagnóstico de esquizofrenia paranoide en remisión ahora bien en remisión no quiere decir lo mismo que sano el escándalo fue mayúsculo recibió muchísimas críticas hasta un famoso hospital norteamericano retó al doctor rosenham de que le enviase los pacientes falsos que quisiera que ellos los detectarían a los tres meses muy ufanos dijeron hemos detectado 41 de sus pacientes falsos el doctor rosenham no había enviado absolutamente ninguno pero esto era para denunciar que los que estudian la mente humana y diagnostican tampoco sabían nada claro entonces quien lo sabía la respuesta vino los test los test absolutamente fríos controlados por ordenador tenían la clave no hacía falta un psiquiatre ni siquiera alguien sino que equipos de académicos realizaban esos test y se hicieron millones de esas pruebas que resultado dio que prácticamente la totalidad de la población estábamos enfermos teníamos algún tipo de patología y no solo eso sino que empezaron a surgir patologías de nuevo cuño de todo tipo empezaron los síndromes bipolares el déficit de atención crónica los maníacos depresivos y se dio una cosa que podríamos denominar efecto wikipedia cada vez más gente en artículos en revistas de divulgación en los medios de comunicación en la tele en la radio escuchaba la existencia de estas cosas y decían yo tengo eso es como cuando buscas tus síntomas que no se debe hacer estás enfermo buscas tus síntomas en la wikipedia y automáticamente te sale una enfermedad terrible y desde luego dices esto es justo lo que tengo luego al final es un catarro pero eso llevado al ámbito de la psiquiatría llevó a miles y miles de personas a sus terapeutas solicitándoles algo que en el fondo es terrible solicitándoles ser normales porque ya había un patrón de normalidad ya básicamente lo que podías disentir del pensamiento general o del comportamiento general lo alegre o lo triste lo ambicioso o lo pasivo había normas que dictaban lo que era una persona sana y normal y prácticamente cualquiera podía caer en algún epígrafe de ese Bademekun en el que están las enfermedades psiquiátricas pero es que pensemos en el día de hoy desde que somos niños test porcentajes de tamaño de atención test de inteligencia cuando eres un crío test 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 y la angustia de la familia cuando no se acopla oye que mi niño hace esto oye que yo soy así no estás en el raíl de la normalidad y hay alguien interesado en todo esto creo que era el doctor Gaona que es un vamos un fuera de serie en vanguardia siempre con un currículum que haría falta cinco seis programas para comentarlo científico de pura cepa pero auténticamente abierto a investigar te ha sorprendido a ti mismo ¿no? me ha sorprendido porque cuando le preguntábamos por esta cuestión pues yo me esperaba una respuesta de psiquiatra convencional y no pues de esas que he escuchado yo en el fondo nos pasa mucho a los periodistas muchas veces hacemos las preguntas sabiendo las respuestas que nos van a dar y provocamos esa respuesta cuando alguien le haces una entrevista y responde algo que te sorprende que realmente no te esperabas es un porcentaje mínimo y esta vez preguntado por esto el doctor Gaona lo hizo hay un par de cuestiones que son tremendamente poderosas a la hora de organizar este nuevo orden mundial por un lado están las asociaciones de psiquiatría y salud mental y por otro están las redes sociales respecto a las primeras podemos ver la abundancia una y otra vez y como si fuesen setas la generación espontánea de nuevas aparentemente enfermedades ¿no? que acorralan la salud mental de prácticamente todo el mundo de manera que al final casi todos necesitan algún tipo de tratamiento para nunca mejor dicho ser normalizados por otro lado en segundo lugar están las redes sociales todas ellas tremendamente conocidas ¿no? que lo único que hacen es reforzar el comportamiento ¿por qué? porque una vez que el individuo ha perdido su identidad su capacidad de razonar por sí mismo de poder llevar la contra se ha comprobado que desde el punto de vista psicológico cuando hay una masa una masa grande evidentemente el resto las personas que piensan distintos no son capaces de tener una mínima capacidad de crítica si todo y además se adereza con noticias contradictorias que es una de las cuestiones que más invaden también a través de los medios de comunicación tenemos a un individuo que está totalmente indefenso incapaz realmente de poder contestar y que en definitiva además vive literalmente en un campo de concentración virtual no hay rejas no hay alambradas no hay ningún otro tipo de cuestión sin embargo se encuentra atrapado siguiendo la línea del que va adelante 2 y 49 minutos el psiquiatra el científico doctor José Miguel Agaona con una declaración que es para volver a escucharla como escucháis tanto este programa por internet volved a escucharla un campo de concentración virtual en el que nos creemos muy modernos y muy libres y solo seguimos conductas preestablecidas con el temor a ser distintos a los demás y fíjate que este viaje lo querría acabar con una reflexión después de todo esto lógicamente incluso la industria farmacéutica empezó a tener respuestas el famoso Ritalin que en Estados Unidos se da a los niños con síndrome de déficit de atención que es una patología que hasta su propio creador dudaba que existiese los inhibidores de la recaptación de la serotonina que han sido los antidepresivos o de los medicamentos más alegremente prescritos yo creo de la historia toda esa gente acudía a sus médicos a sus psiquiatras porque decían yo quiero ser normal y la reflexión con la que quiero acabar este viaje no sé si tenebroso o esclarecedor es que si Edgar Allan Poe o Mariano José de Larra o Nietzsche o Goya o Dalí o Beethoven o Luis Buñuel o Napoleón Bonaparte o Winston Churchill hubiesen ido en su juventud a sus psiquiatras a decirles yo es que soy rarito yo estoy triste yo pienso cosas extrañas denme una pastilla para ser normal nos hubiésemos perdido obras literarias acontecimientos históricos pilares del pensamiento cuadros y películas maravillosos y no sé si ese mundo tan plano tan gris tan controlado tan normal es realmente como decía Aldous Huxley un mundo feliz un programa un dosier diferente para reflexionar una lección magistral de Santiago Camacho una vez más nos quitamos el sombrero yo hace poco hacía un comentario sobre ser diferente en cuarto milenio y desde luego no sabía todo esto que nos ha enseñado Santi hoy el no hay que temer ser distinto no hay que temer ser distinto porque a veces hasta el ir de distinto también está programado ey si eres distinto consume esto haz esto piensa así y sea un gran antisistema o sea que al final el individuo y su propia autocrítica y su reflexión sobre lo que rodea la conciencia y conciencia del mundo en el que vivimos y lo que está claro es que muchos programas no cuentan esto en el año 20 una clínica aparentemente inocente Tavistock empieza a manejar los comportamientos humanos se va fraguando una historia que os hemos contado por vez primera creo de forma vertebrada una historia que parafraseando a Santi creo que es doblemente terrorífica y esclarecedora vamos con mensajes Dav Martínez dice en pleno 2015 nos creemos más libres que nunca pero en realidad estamos mucho más vigilados de lo que pensamos Sara no interesa ver que alguien salga del redil si lo hace hay que tacharlo de loco y raro antes de que llame a más gente Juan dice la cuestión es si tenemos opción a no ser manipulados Santi Santi pues yo creo que sí yo creo que la obligación la primera obligación que tenemos todos con nosotros mismos es eso ser nosotros mismos y hombre lógicamente cuando nos compremos un capricho cuando hagamos tengamos algún impulso irracional que los tengo yo hoy he tenido alguno y todos somos humanos los tenemos los tenemos yo los continuamente pues también es bueno pensar si realmente esa idea ha surgido de nuestra cabecita o nos la ha plantado alguien ahí estar siempre vigilantes o por lo menos intentarlo es un camino no es un me planto aquí y a partir de mañana no me va a manipular me voy a la cueva pero pasito a pasito como casi todo en la vida pero es curioso Santi y Javi lo estará pensando y enseguida vamos con más mensajes Santi no estuvo ayer en la conferencia que yo di pero hay ciertos nexos de unión poderosísimos entre reencontrarte lo que importa yo ayer con muchos amigos en la primera noche del misterio hablé de en busca del alma el alma no como concepto religioso sino con lo que de verdad nos da fuerza lo que de verdad nos llena de entusiasmo lo que nos conecta con algo más importante todo lo que he contado Santi es alejarnos completamente de ese algo importante y sumirnos en un mundo donde solo queremos ser como los demás planos y ser por supuesto aceptados porque también son normales con un temor enorme a hacer cualquier cosa distinta Ángel dice las grandes marcas de ropa estudian hasta los olores y colores de las tiendas para fomentar las ventas no emiterán el programa de hoy es perfecto para los estudiantes de marketing y publicidad como yo gracias Rodrigo cuando más deseamos lo que no tenemos más cerca estamos de no desear nada útil y no valorar lo que tenemos Lotan nos controla a su antojo para su beneficio tenemos que despertar y salir de esta matrix que han creado Illuminati nacemos con aptitudes que poco a poco nos van arrebatando tanto a nivel social como educativo nada ni nadie programados de pieza a cabeza en esta matrix incomprensible y aberrante gracias por tocar estos temas sea cual sea el resultado en la mesa de debate lo importante es sembrar un abrazo es curioso Carmen Javi porque ayer hablábamos en esa charla entre amigos con imágenes de la poda sináptica es decir de como los niños tienen una capacidad superior a nuestra y al llegar a los 7 años hay unas partes del cerebro que se han dormido para siempre para siempre y uno piensa y no será que todo esto ha contado Santi ya empieza conscientemente a machacarnos bueno y yendo un poco a la conspiración quizá esto podría no sé podríamos viajar a miles de años atrás quizá la conspiración de manejarnos como una masa se inicia ya no en el inicio de la religión sino cuando se institucionaliza la religión cuando se empieza a utilizar a la masa y se produce esa pérdida de la identidad esa pérdida de las creencias de cada uno cuando se inicia también la política el agrupar a la gente en determinados núcleos que nos separan también ideológicamente del resto quizá podríamos retrotraernos a mucho antes el debate es eterno es que tiene mucha razón Javi o sea esto es tan antiguo como el mundo lo que hace tan terrible lo que hemos contado aquí es que hasta hasta ese momento todo esto se hace de una forma artesanal es decir hay tipos como Maquiavelo hay como el propio Napoleón Bonaparte pero esto es un que mejor dicho de un sistema a favor pero de repente esto se industrializa y se cientifica se genera una serie de métodos fríos con ordenadores con tablas con test con encuestas que convierten lo que antes era la inspiración de un líder más o menos carismático o más o menos loco en algo implacable luego también se pone encima de la mesa un tema bastante difícil que es el que plantea Lady Lara de Rimmendel que dice los que somos diferentes de niños hemos sufrido el bullying también es cierto aquel que destaca por ser diferente en algo hace que la masa vaya por ellos la burricia absoluta que además cree que hace lo correcto claro machacar al distinto exactamente Daniel Montes dice la humanidad va encaminada a ser simplemente un rebaño manejado por un grupo reducido de pastores y varios perros labradores ayudando siempre ha habido arañas tejiendo sus telas todos estamos enganchados a ellas desde que nacemos y desde el principio de los tiempos Daniel Baleán dice lo que pasa es que carecemos de decisión a la hora de los gustos y salirse de lo global ya es ser raro Sara los propios manipulados no se dan cuenta de que lo están siendo esa es la clave Rodrigo dice no somos dueños de nuestras vidas nos controlan como ganado pero ¿por qué? ¿y para qué? hombre hay intereses económicos intereses de poder hay básicamente un interés que es saber el guión de la película antes de verla es decir que la gente no se salga del raíl que está previsto ya te digo que en esta ciencia fue muy determinante lo que se aprendió y lo que se descubrió después de la segunda guerra mundial alguien en algún sitio probablemente cerca del instituto Tavistock dijo nunca más nunca más un tercer reich nunca más una revolución rusa nunca más al menos en nuestros países al menos en el occidente que importa luego ya en el resto ya veremos bueno pues continuaremos con un montón más de historias seguro que hay más mensajes sobre dice Carmen que tremendo pero claro es un tema que yo le pedí a Santi hace unas semanas digo Santi ponte a investigar esto que tú te sabes de sobra complementemos con un montón de cosas más porque es importantísimo fijaos hemos contado y luego vamos con el miedo con el miedo que a algunos le dará más miedo a mí me da más miedo esto vamos a hablar de un caso tremendo que nos trae Javi Pérez Campos vamos a hablar de unas anomalías en Extremadura recientísimas vamos a hablar de algo que ha descubierto un amigo nuestro que ha dado la vuelta al mundo y un buen amigo nuestro Juan Antonio Sanz en Bolivia pero fijaos un explorador en Bolivia descubriendo unas viejas fotos unas niñas azotadas por fenómenos paranormales algo que ha pasado en Extremadura que son cuerpos humanos en mitad de y a mí me da más miedo ¿sabéis de qué? un grupo en los años 40 con chaquetas de tuit tomando el té amables y afables bien peinados manicura hecha grandes pizarras unas ecuaciones y ahí un lema con el que hemos titulado este dosier imaginaos la lección ¿no? nos programan así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!